Y de mientras al ritmo de Dios salve a Alviña De puta madre que haya festis de rock Pero también un poquito de marifas en las calles Los de atrás no reman, ya reman a los delante Así es la vida, que viene tú delante a hacer la revolución Que a mí me da la risa ¡Un, dos, tres, arriba! Tengo un grupo de rock muy concienciado Y todo lo comercial a mí me da de lado Soy el más de los mayores anticomerciales Pasado de discográficas y de grandes festivales Pero un día cualquiera Alberto me llamó Pa' tocar en un gran festi y el culo se me abrió Aunque mucho critican, todos quieren tocar Todos se hacen bajas pensando en el festival Todos se tocan, pensado que tocan Sus canciones en el villarro Se batean, se masturban, se la pelan Pensado que tocan en el villarro ¡Qué alegría me dio cuando me dijeron Para ir a tocar al villarro ¡Qué alegría me dio cuando me dijeron Para ir a tocar al villarro! ¡Qué alegría me dio cuando me dio cuando me dijeron ¡Qué alegría me dio cuando me dijeron! Y luego le dais al perreo ¡Cien mil vacios de sonido y un gran caberino! Por fin antes de tocar, podré cantar un pino Hijo de arme y fajearme con los grates de rock Por mucho que diga, nadie diría que no La gente quiere drogarse y pillarse un buen porón Y con la excusa del fogo, arrimar el cebollón Miles de funkis reunidos en un festín de rock ¿Y dónde coño estamos cuando hay manifestación de culta madre? Que haya festis de rock y que ahí griten todo revolución Pero estaría también de puta madre Hoy gritando en una manifestación ¡Qué alegría, rey, cuando nos juntamos para ir todos al viñarrón! Hoy los funkis ya no gritan revolución Ahora gritan Dios salve al viñarrón Los grupos quieren tocar en el viñarrón La gente se quiere drogar en el viñarrón La vasca quiere follar en el viñarrón Te vas a sacar la pasta en el viñarrón ¡Alegría! ¡Hace calor! ¡Qué alegría, rey, cuando nos juntamos para ir todos al viñarrón! Hoy los funkis ya no gritan revolución Ahora gritan Dios salve al viñarrón